Quiero establecer la policía en lo fluido con esa menor en CINCE. Bueno, el día de anoche se conoce por parte de la Policía Nacional Infancia y Adolescencia un caso de una menor de seis años que llega a un centro asistencial aquí en la ciudad de Cincelejo, donde días antes presentaba síntomas de vómito, fiebre, diarrea. Fue atendida inicialmente en el centro asistencial de CINCE, posteriormente después en Corozal y anoche llegó aquí al centro asistencial de Cincelejo. Después de hacer la valoración médica, la niña fallece haciendo el análisis médica por parte del hospital. Nos informan que posiblemente la niña tiene una situación de abuso sexual y de una se despliega. Se hace el protocolo de actuación por parte de la Policía Nacional, la Fiscalía General de Nación Infancia y Adolescencia para llegar a los sitios, especialmente en la zona rural del Corrimiento de Valencia, donde residen estas personas, a tomar las declaraciones por el proceso de acompañamiento por parte también de la Comisaría de Familia y para poder dar claridad y dar realmente qué es lo que sucedió con esta menor de edad. Bueno, ¿hay algún sospechón o alguna persona de la que se pueda sospechar hasta el momento de la construcción? Bueno, en estos momentos la policía está en territorio, está en la zona rural, haciendo toda la actividad protocolaria de investigación con quiénes están estos menores de edad, con qué padres de familia o familiares y demás, para poder dar claridad con respecto a lo que sucedió con esta menor de edad. ¿No han podido establecer que el abuso ocurrió recientemente o ya venía siendo...? Eso es lo que estamos investigando ya en territorio, ya en lugar con el Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Qué saben ustedes del reporte médico, el estado, cómo llegó la niña, cómo estaba... La mamá dice que estaba muy maltratada. Bueno, lo que inicialmente pudimos conocer, que venía deshidratada por el tema también de la fiebre, el vómito, la diarrea, y medicina legal nos dará realmente las circunstancias de la muerte de la menor de edad. ¿Con qué grupo? ¿Quiénes conforman el grupo que usted asignó para investigar este caso? Bueno, conforma Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Judicial de Sijín e Inteligencia, Comisaría Familia y el Modelo Nacional de Medicina y Adolescencia por Cuadrantes, que están en la zona rural, haciendo ese acompañamiento para hacer lo más pronto posible toda la investigación que nos permita dar claridad con este caso. ¿A ver si hay entrevista a los familiares cercanos? Sí, están familiares, vecinos, personas que conozcan el entorno familiar, en el tiempo que sucedieron los días previos a la muerte de la menor de edad, para poder recolectar toda la información y así con la Fiscalía General de Nación, poder dar claridad al proceso y al caso. Coronel, fue una niña de seis años, sin duda alguna es un caso muy aberrante. ¿Se comprometen ustedes a llegar al fondo de esta situación y poder esclarecer lo ocurrido? Sí, eso es un primordial para la Policía Nacional. Desde que conocimos el caso, inmediatamente desplegamos las actividades. Ojalá en un tiempo rápido.